1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Y el horizonte se aproxima por ahí Y el horizonte se aproxima por ahí A esta novelera tenemos que llegar A esta novelera tenemos que llegar Para tu mochila, prepara tu fusil Prepara tu mochila, prepara tu fusil Esta noche oscura vamos a combatir En esta noche oscura vamos a combatir 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 La cabeza, la cabeza, la cabeza Avanzando, avanzando, avanzando Y en el centro, y en el centro Y en el centro, empujando, alineando Y la cola, y la cola, y la cola Avanzando, avanzando, empujando 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Mira, 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 mira Pobrecía, 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 pobrecía Nuestro jefe, nuestro jefe, nuestro jefe Orgulloso, orgulloso, orgulloso De tener, de tener, de tener, de tener Este grupo, este grupo, este grupo De valiente, de valiente, de valiente A guerrido, a guerrido 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Mis señores, mis señores, mis señores No se asusten, no se asusten No se asusten, no se asusten Aquí pasa, aquí pasa, aquí pasa Aquí pasa, aquí pasa Serenado, serenado 1, 2, 3, 2, 1 Cuatro, 3, 2, 1 Uno, dos, tres, cuatro Buenos días, buenos días, buenos días, churrano, se churrano, pasa, 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 más, mucho más, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno. Cuando tú me veas, cuando tú me veas, cuando tú me veas, débil y cansado, débil y cansado, no me descanso, no me descanso, eso yo no quiero, eso yo no quiero, eso yo no quiero. Cuando tú me veas, cuando tú me veas, múyelo de hambre, múyelo de hambre, múyelo de hambre, múyelo de hambre, ¡Tome de su rancho! ¡Tente por eso se vuelve a despegar! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Toma, mira! ¡Toma, mira! ¡Toma, mira!